Son de la plata, ella es comerciante, está casada y tiene hijos. Brian fue jugador de fútbol, pero ahora solo se dedica al baile. No son pareja en la vida real, son pareja de baile, amigos, y van a bailar, sigan el baile de los auténticos decadentes. Bienvenidos a Todo Puede Pasar, a Geri, Brubarone y a Brian Núñez. Bienvenido. ¿Cómo va? Hola, Nico. Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Barbarón. ¿Qué hojasos? Sí. Bienvenido al exfutbolista también. ¿Vos, loco, dejaste el fútbol y fuiste al baile? Sí, no me he quedado otra. ¿Y ahí la conociste a ella? Sí, sí. Sí, nos conocemos hace tres años más o menos. Hace tres años. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? 21. 21. ¿Y vos? 40. Ah, bien. ¿Usted está en pareja? Yo sí, 22 años de casada. Ah, casada. Bien. ¿Usted está en pareja? No, 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 soltero, soltero. Soltero. ¿Y cómo tomó el marido que baile con un 21 años? Tremendo. Sí, aparte nosotros bailamos bachata y no tiene ningún problema. Ah, claro, no, la bachata es muy fogosa. Sí, sí, a mí me lo dijiste por eso. Sí, cuerpo a cuerpo. Ah, me lo dijiste la droga, por eso me lo dijiste, no hay problema. Bueno, por eso. ¿Y usted? Yo qué. Nada. Perfecto. Vamos a bailar, atención. Van a bailar, perdón, le tocó bailar siga el baile de los auténticos decadentes. Se preparan para bailar entonces Jerry y Brian, que sigan el baile, se abre la votación en el 9.com.ar, código QR que es el que tengo acá, para ellos dos. Ahora, en este momento, todo puede pasar. Siga el baile, siga el baile. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás Al compás del tamborín. ¡Bien! Muy bueno. Todos bailan bachatas, les tocó bailar esto. ¡Bravo, bravo! ¡Bien! Bueno, Jero y Brian, ¿no? Hermoso. Jerry y Brian. Jerry y Brian. Me encantaron, divino la coordinación, lo que hicieron, porque bailan otro ritmo, pero me encantaron. Vos se nota que bailás, ¿eh? Si no fuera por el coach. Si no fuera por el coach, a por Mati. Se nota que está Mati ahí, presente. Pero estuvieron divinos, chicos, de verdad, me gustó muchísimo. ¡Nueve! ¡Bien! 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 Bueno, Jerry y Brian, a mí me encantó la pareja, la historia, y sentí que bailaron como una bachata con el ritmo este. ¡Había que meter! Era complicado meter la bachata en este ritmo, pero la verdad que lo hicieron muy bien, y se nota que ahí estuvo Mati ayudándolos. Hubo algunas imperfecciones, pero no molestaron, porque ustedes lo disfrutaron y se vio limpio. ¡Nueve! ¡Bien! José María Mujari. Chicos, creo que le pusieron mucha onda y que estaban muy fluidos en lo que hacían. Yo los veía, como decía Noe, con algunas dificultades también, porque se nota que Noe es lo más... lo que suelen transitar. Pero igual, me encantó verlos y tienen muy buena energía. ¡Gracias! ¡Bien! En total, bombita... ¡26! ¡26! Ahí, bueno, bien. Están muy cerca de Silván y de Miran a esperar mañana el voto del público, que se cerró en este momento. Gracias. Un gustazo a conocerlos. Los espero mañana. Vamos con una recomendación, Nani. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué dice Nani? Perdón. Cuidemos el puchero. Cuidemos el puchero. Cuidemos el puchero.